Con Eric Ibarra Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida está en tus manos por un beso tuyo, no sé qué hacer Señora cumbia Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida está en tus manos por un beso tuyo, no sé qué hacer